De la mañana 7.30 hablemos de las noticias, de las denuncias e historias de nuestra comunidad. Juan Carlos Crespo, nuestro reportero ciudadano, ¿qué nos trae hoy? Laura, buenos días a nuestros oyentes de Marandúa Noticias. Para el día de hoy tenemos dos denuncias y la primera tiene que ver con el tema de las aguas lluvias, donde esas están, digamos, perjudicando al resguardo indígena panore cada vez que llueve. Por eso hablamos con él y nos comentó el por qué sucede esa situación y además cuál es la solicitud que le hace a los gobiernos locales y departamentales para que le busquen una solución muy pronta a ese problema. Por eso hablamos con el capitán Gerardo Martínez y eso nos comentó aquí en Marandúa Noticias. Muy buenos días, señor reportero Juan Carlos Crespo. La idea de esto, voy a informarle lo que es, lo que nos ha pasado. Hace cinco o seis años hemos sufrido las inundaciones, lo que hablamos, digamos, de la falta de planeación que hizo el municipio para el desagüe de aguas lluvias de los nuevos barrios que es Belén de la Paz, Prado San Sebastián y Bicentenario 1 o Bicentenario 2. Desde que iniciaron las construcciones de estas urbanizaciones, pues nosotros hemos sido los afectados. ¿Por qué? Porque todas las aguas que caen vienen directamente a nuestro resguardo, porque no hay una forma de que eso se evacue de una manera eficaz, porque no tenemos canalizaciones profundas y por lo tanto los afectados, como le digo, somos nosotros los habitantes de este resguardo. Cada vez que llueve se inunda, cada vez que la llueve fuerte, entonces, digamos, estamos afectados porque se entran hasta las casas. Y en varias ocasiones, pues hemos dicho al municipio para que estén los colabores y se busque la solución a esta problemática, porque nos afecta para la salida, para la entrada y también en la salud de los habitantes de este resguardo. Usted me habla que hace cinco o seis años viene ese problema. Ustedes le han comunicado a la alcaldía. ¿Cuál ha sido la respuesta del municipio frente a esa petición que ustedes han dado a conocer? Pues sí, nosotros varias veces ya hemos hablado incluso directamente con el mismo alcalde, con el gobernador, porque ellos han estado acá en este resguardo en momentos de invierno. Lo único que han hecho es que esperemos que llegue el plan verano para hacer el trabajo que se debe de hacer, pero no, digamos, que no hemos visto, digamos, lo que se comprometen a trabajar, porque cada vez que hay un plan verano, a nosotros nunca nos han venido a hacer trabajos que realmente mejoren las condiciones de la carretera o de la vía de acceso. Capitán, ¿cuántas viviendas se inundan aquí en esa zona? Pues lo que nosotros llamamos como, digamos, las calles 1 y 2 son las que usted ve aquí, digamos, aquí ve al frente del polideportivo y las que están al frente y atrás, que somos los que estamos por el lado del norte y por el lado del sur, un promedio de, ¿qué? De unas 50 casas. De esas 50 casas la mayoría se inundan, porque como viene la lluvia y se aposeta dentro de nuestros predios, entonces, pues, digamos, como no hay forma de evacuar rápidamente, pues eso se mantiene el agua casi que constantemente dentro de las casas. Y por lo menos si llueve 4 o 5 horas, eso permanece más otros tiempos que duran, digamos, evacuando, digamos, de una manera muy mínima de evacuar, digamos, hacia el humedal. Con el alcalde Ramón Guevara, ¿usted ha tenido alguna comunicación? Sí, gracias a Dios, pues con él tenemos buenas relaciones de trabajo, porque nosotros, pues, hace prácticamente un mes tuvimos la oportunidad de sentarnos en nuestra Maroca Central y él vio la necesidad de hacer el trabajo que vamos a hacer en estos días, pues, ya tenemos un plan de trabajo con él para que esta vía se mejore. Pues, lo hemos hecho de una manera cultural, ¿no? Porque para nosotros los indígenas no es un oficio, sino vale más la palabra que lo que va escrito. Entonces, por lo tanto, pues, ya él se comprometió con nosotros para la búsqueda de esta problemática, digamos, darle solución a lo que venimos nosotros sufriendo, entonces, por lo tanto, pues, yo creo que con el plan que él dijo que en agosto se hacía, pues, ya estamos en el mes de agosto, pues, esperamos que eso se cumpla.